La hora de bañarte, no, mentira, la hora de cambiarte el pañal, sí. Bueno, como podrán darse cuenta, estamos en otoño pero en una ola de frío, nada normal. Y Samuel y yo nos resfriamos un poquito, tenemos como congestión nasal, tomándonos teragrip y eso. Entonces ahorita me voy a tener que empezar a poner tapabocas porque no quiero que el bebé se enferme y no tiene mosquito, no tiene nada. Entonces está súper bien, pero voy a evitar salir. Voy a, y Samuel, bueno, que tiene que salir todos los días a trabajar, pero yo quiero evitar salir, quiero evitar tener contacto con otras personas, por lo menos hasta que todo esto se me pase y de hecho vamos a tener que también esperar a que esto se nos pase para ponerle la vacuna porque tengo que salir súper temprano para poderle poner las vacunas. Entonces vamos a tener que esperar a que esto se nos pase para poder ir y que le pongan las vacunas de los dos meses. Bueno, nosotros hace unos dos días, Samuel y yo amanecimos como con una molestia y una garganta, pero nada más que eso. En el transcurso del día nos empezó a dar un malestar, compramos teragrip y eso nos fue aliviando un poquito. Pero ayer yo me sentía muy mal y bueno, claramente eso se le pasó al bebé. O sea, no me sentía muy extremadamente mal, sino que tenía como mucho moco. La cosa es que hoy el bebé amanece con bastante moquito, pero solamente es eso, no tiene fiebre. La cosa es que hace unos días, o sea, hace un día hizo pupú, pero tenía cinco días sin ir al baño. Yo me confío de algunas recomendaciones que dan algunas personas con respecto a la lactancia exclusiva, como coach o otros pediatras, y dicen que se puede estar hasta 15 días. Parece que no, entonces yo la verdad ahorita estoy bastante confundida con respecto a eso. Mucha gente me dice que no, otras me dicen que sí, otros dicen tres días máximo, otros días una semana máximo. Entonces es como complicado poder saber porque te hacen dudar. Todo el mundo te dice no, pero es que hazle caso a tu instinto. Pero te hacen dudar igual de tu instinto porque es mucha información en tu cabeza. Así que ahorita cualquier cosa lo veo con desánimo y lo que estás durmiendo. Lo veo que estás llorando mucho, pero normalmente llora. Y hace también una semana que estás llorando mucho y en los últimos dos días ha llorado de una manera increíble. O sea, estando cargado o estando tomando pecho. Los brotes de crecimiento son muy comunes, sobre todo mientras más pequeños me parece o algo así. Pero yo pensaba que un rango de lo que debía ayudar era una semana o unos días. Y parece que no, que hay brotes de crecimiento que duran hasta un mes. O sea, es demasiada información para una sola persona y por sobre todo una mamá primeriza. Entonces es complicado. Estoy haciendo este vlog por eso. Porque de verdad que ahorita yo me siento muy abrumada. Me siento muy, pero de verdad muy agotada con este tema. Con el tema de que no va al baño, cuántos días sí, no. Ayer fuimos a consulta y el doctor, a ver, ¿cómo les digo? El doctor no lo atendió mal ni nada, es súper amable, todo bien. Pero yo siento que es como solo lo pesan y lo miden y ya, para afuera. Y eso como que no, yo siento que como que quedamos sin, como que quedamos incompletos. No sé si me pueden entender. Entonces, bueno, es complicado esa parte. El doctor, él me dijo una semana máximo. Yo siempre le hago muchas preguntas, pero me dijo que estaba súper sano, que estábamos más sanos que todos nosotros juntos, pero hoy amaneció con la nariz congestionada. Entonces, o tampoco me dice, mira, me dijo que comiera mejor, ok, voy a comer más fibra, perfecto. Pero no me dice como el caso de, mira, toma esto, o te doy mi número. Entonces no me deja tranquila. Por eso, vuelvo a la pinta, por eso hago este vlog. Porque de verdad que encontrar a una persona que ahorita me diga, tranquila, o eso es normal, o mira, sabes qué, mejor llévalo. Pero, atención, sino que todas son respuestas muy ambiguas o diferentes. Eso me estresa demasiado. Así que, bueno. ¿Ya hizo pupo? ¿Quién hizo pupo? Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Qué pasa? Que este niño, ¿verdad? Cuando uno lo va a cambiar, ¿verdad? Si no tiene, si no tiene ruido, ¿verdad? Llora, llora. Entonces, bueno, está enfermito. Tiene, tiene moquito, tiene como gripe. La verdad todavía no sabemos qué. Pero voy a aprender esto. El niño llora sin ruido, el niño llora. Sin ruido, el niño llora. Llora, llora. Miren, el otro ejercicio es que agarran las pernitas, las dos juntas, y hacen esto. Y lo estiran. Guacato. ¡Salud! Y guacato. Y guacato. O una por una. Primero esta. La estiran. Y después esta. Y la estiran. Y hay otro que es las dos pernitas, y hacen así, y hacen así. ¡Ay, ay! Y eso hay algunos. ¡Mala, mi polilón! ¡Me veo mozo! Ustedes no se imaginan que salió el sol por fin. ¡Ay! Pero por favor, miren esto. Por favor, miren esto. Es que ando haciendo videos para todos lados. ¿Por qué? ¡Dios mío! Esto es vida. Esto es vida. Esto es lo máximo. Miren, que salga el sol. Después de tantos días nublados, llenos de todo que hemos tenido aquí en Santiago. Bueno, no sé, en todo Chile, no lo sé. Pero esta bola del frío ha estado tan horrible. Te les prometo que tengo ganas de llorar, porque los días nublados por mí son terribles. Voy a poner aquí el teléfono para que le demos un ratito. Creo que esto está haciendo un vlog. No sé, no recuerdo. ¡A baño! ¡A baño! Bueno, les cuento que este bebecito estaba dormido. Ya se despertó y está dándole saludos al sol. Sí, está un poco mejor de los moquitos. Hemos estado utilizando mucho el lavado, o sea, todos los días. Y el succionador de moquitos. Se nota que está, pero se están despiertos. Bueno, eso nos ha ayudado. Así que solamente, ya lleva dos días que, o sea, ayer y hoy, amaneció solamente como, ya después del resto del día, como que no tiene mucho, o casi no tiene. Y en la noche tampoco. Pero esta mañana sí ya tenía bastante. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya tiene tres días. Hoy ya tiene tres días porque amaneció el día tres, cuatro. O sea, hoy empezaría su tercer día ya con esta gripecita, no sé. ¡Ay, Dios mío! A él no le gusta esa bostezar mucho. Y también ya tiene tres días sin ir al baño. Pero bueno, hoy le vamos a hacer masajitos. Creo que la última vez que me vieron fue eso, haciéndole los masajitos. Haciéndole los masajitos. Ojalá que hoy haga poco. Vamos a hacerle más masajitos hoy. Pero, esto va a ser, quizás este sea el final de este vlog. Cómo lidiar con un vivo enfermo de dos meses, no lo sé. Ayer me di cuenta de muchas cosas. Estoy, lamentablemente estoy permitiendo que pasen en mi vida con respecto al ánimo, al estado de ánimo, a muchas cosas. Y ya no me quiero sentir así porque yo estoy viviendo aquí en Chile. No sé si voy a durar toda mi vida aquí o no lo sé. Y yo no puedo seguir estando de mal humor o que el invierno, o que el frío, o que estos días nublados me consuman tanta energía. Saben, es como que, bueno, tú puedes estar deseando que salga el sol, que no te guste el frío, pero no tiene por qué ser el fin del mundo, ¿sabes? No tiene por qué quitarte toda tu energía. No tiene por qué ser así. Asúmenle que apenas tengo un bebé de dos meses. El postparto, a pesar de que yo agradezco que ni la cesárea, ni que mi estado de ánimo se han visto influido por eso. O sea, no me ha dado una depresión postparto, gracias a Dios, hasta ahora. Entonces, tengo que aprovechar eso y utilizar estas cosas que me están quitando energía para que me está pasando esto, vamos a trabajar en. Esto lo puedo utilizar a mi favor. Hoy estuve revisando varias cuentas que tenía mucho tiempo, que nunca las había visto, como comienzo el lunes, que es una muchacha venezolana maravillosa. Hay otra niña también que comparte muchas cosas de su vida. Es súper jovencita. Hay varias cuentas que he estado revisando esta mañana. Yo creo que hoy se va a hacer popú. Y me han ayudado mucho a darme cuenta de que, Silvana, no eres así. No tienes por qué estarte, que esto consuma tanto tiempo. O más bien, tienes demasiado tiempo dejando que esto consuma de tu energía. Así que ya. Así que bueno, eso no, de verdad, me apoyan muchísimo. Recuerden que ahora voy a estar, que ahora estoy subiendo muchísimo más contenido, tratando de encontrar mi lugar en este espacio que amo tanto y de compartirlo con ustedes, porque sé que muchas mamás lo van a agradecer. Todas estas experiencias yo lo sé, porque yo ahorita lo estoy agradeciendo, que tengo ayuda y molesto a todo el mundo, pero bueno, eso. Denle like si les gustó, por supuesto. Compártanlo si es que tienen a alguien que de verdad creen que esto les va a ayudar. Y por supuesto, no sé qué más. Nos vemos. Bye.